MENVE 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 Se formó el menbe, menbe más menbe Ella escucha el bajo y de buena se enciende La quiere desatacar y con la coca y se defiende Después que la somete entonces tú la prendes Ella tiene algo sweet cuando empieza a bailar Ella viene con de beat y te pegó un poco más Pero soy una más bonita, choteala Y si te gusta menbe te ala Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo En la bailatera que termine el culé Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo En la bailatera que termine el culé Y tú la ves con la carita de pendeja Ella le gusta la baile y menbe tea Ella se va al piso y no se lea A ella le gusta la baile y menbe tea El menbe, menbe teo Se toma la foto para el instagrameo Parquea con el fox y los arameos Y Cafu la puso a chequear el chequeo Mírala, mírala, que leo, la veo Ella tiene cara de esas que hace video Ella tan clarita va a comer sal fideo Y si me habla feo el no yo lo no creo Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo En la bailatera que termine el culé Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo Se formó el menbe, menbe teo En la bailatera que termine el culé Menbe teando, ando Si o no, K4G Y yo, baby JPM, yeah What? JPM, yeah Ay, ella me escucha cinta Un par de pintas y se va con roe limpa Mírala, no quiere que eras afuera O se va con Marvin la bandera Mírala, no pone pa' fuera Muele pa' calla, ya lo sé Trabi, ente del town Andame peteando Vete el interior, andame peteando Y así tiene mentera Selecta rolo O mi califa Y un seta cruel Esquiat Y un pastor Me peteando algo Y así tiene Market Y así tiene mentera Y así tiene mentera Y así tiene mentera Empezamos a mi superwoman Y así tiene mentera Y así tiene mentera y aquí satu necesitaba Splendera ế